La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, ha escogido finalmente al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula de cara a las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, según informa la prensa estadounidense. Harris, que dio el paso de presentarse a las elecciones tras la renuncia a la reelección del actual presidente Joe Biden a finales de julio, ha tenido que organizar su equipo de campaña en tiempo récord. Además, ha tenido que escoger a su número dos en poco más de dos semanas, cuando suele ser una decisión que lleva meses. Walz fue votado como representante por Minnesota en 2007 y ocupó el asiento hasta enero de 2019, cuando ascendió a gobernador del Estado. Su nombramiento sorprende en la medida en que en los últimos días la figura que había cobrado más relevancia era la del gobernador de Pensilvania, Josh Zafiro. Gracias. 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 Gracias.